Y atención también porque durante una entrevista con el noticiero, el ministro de Trabajo Andrés Ich criticó el proceso de juicio político que se emprende en su contra. Dijo que las acusaciones son inverosímiles. Además explicó cómo avanza el trabajo del comité creado para una transición ordenada con el próximo gobierno. ¿Por qué no? La ministra María Paula Romo fue inhabilitada exactamente el mismo día que me llegó la notificación de su inhabilitación. Y a pesar de eso intentan presentarlo como un incumplimiento de funciones. Iniciamos el proceso de transición antes de saber quiénes iban a pasar a la segunda vuelta. Hemos pedido al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo apoyo para aplicar la metodología que ellos la han utilizado en varios países, en cerca de 27 países. Y lo que estamos haciendo es dejando un memorial muy grande de información de aquellas acciones urgentes que se tienen que continuar. De aquellos proyectos que están en marcha, contratos que están ejecutándose, bases de datos, iniciativas legislativas y un capítulo específico alrededor del COVID. Lo que queremos es que el nuevo presidente, sea cual sea, no pierda tiempo en la aplicación de su plan de gobierno y que pueda empatar de una manera muy rápida con la administración. Esto sin duda será en beneficio de la ciudadanía.